Ay Lucha, ¿y usted siempre va a cometer ese error de casarse? Ay no, ja. Ay sí, claro, pero quiero una despedida muy chévere, que me la hagan muy especial. Déjeme que yo le voy a decir a las muchachas a ver qué le vamos a hacer. Ah, ya me la tengo planeada. Bueno, hágale todo. No hay necesidad de que nos llamen. Aquí estábamos igualmente escuchando todo el chismesito, mijita. Señorita, nosotros ya le tenemos la solución. Prepárese, Luchita, porque con lo que usted va a ver se le paran los pelos del bozo. Vamos a ver con qué salen, patirrajas. Luchas, hágale mamita, peines esas cejas. Bueno amor, hay que llamarle a Efraín para traerles. Llávelo que él nos da la solución de una. Obvio, sí. ¿Qué hubo Efraín? Tíralo. Efraín, es que necesitamos darle una sorpresa a la lucha. ¿Cómo? ¿Una sorpresa? Ay María, le tengo el mejor stripper. Mejor dicho, su mamá va a quedar en matada. No, eso es un bombón. Es el mejor stripper que tenemos acá. No, María, dirá que ustedes van a quedar deleitadas cuando ese muchacho les baile. Eso es un bombón. Bueno, hágale pues, así quedamos todo bien. Háganle, usted nos colabora con eso de una lista. Bueno mamita, prepárese porque le tenemos una súper sorpresa. Prepárese, Luchita, que va a sacar mejor dicho. ¿Qué será lo que me van a hacer? ¿No será que me van a secuestrar a estas patirrajas de esto? Sí, déjese vendar para... Van a secuestrar, mira. Ahí la va a secuestrar. Vámonos ya. Ya, ya, ya. Siéntanos por aquí. Uy, qué sorpresa que va a recibir lucha. ¡Mobre! Mi amor, yo soy tu sorpresa. Uy, qué miedo, ¿un desteleto andante? Qué miedo, me trajeron un vuelo macho. Mi amor, yo soy tuyo. Dale, eso. Uy, qué miedo, me trajeron un reciclador. ¿Qué es eso? No habiendo más, en guerra cualquier vuelo es trinchera. ¡Uh! 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 ¡Echale vampiro! Au! Para ustedes, para que se los gocen, los gocen, los calderos, para que... Es el Efra, y el Efra, y el Efra, y el Efra, y el Efra... ¡Adiós!